Se siente, ya llega. Este domingo, Sportivo Belgrano recibe a Talleres de Córdoba en el Oscar Ceboero. ¿Te lo vas a perder? Reservá tu lugar, tenés que estar ahí. Llama ahora al 498 270 y empezá a formar parte de la pasión verde. Sportivo Belgrano versus Talleres de Córdoba. Y vos, ¿dónde vas a estar?